¿Llegó? ¿Llegó? ¡Suella! ¡En la nueva de la musical! ¡La que me gusta! ¡Ahí está! ¡Hoy, mañana y siempre! ¡En el corazón de todos los peruanos! ¡Y es el cantautor de mi amores! ¡Ruscel! 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 ¡De los Andes! ¡Haciendo historia! ¡Porque la historia tiene que continuar! ¡Salud hermanito! ¡Guerendo a la familia! ¡Échale! ¡History para R-R-R-A! ¡Vamos a cantar! ¡Obras y mujeres que andando! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Dime cómo hago! ¡Dime! ¡Para olvidarte! ¡Dime! ¡Dime! ¡Que déjenme come grada! ¡T красas bailando! ¡Para dejar de amarte! ¡Producciones de Anahuaná! ¡Pabida mi chiquito! ¡Mi corazón sin voz! ¡Mi corazón! ¡C Chairman! ¡Te sigue queriendo! ¡Porque tú te cuentas! ¡Porque! Dejándome solo, dejando mi vuelta, dejándome solo Toma Rusbe, ese sentimiento Dime, dime cómo hago para olvidarte, dime cómo hago Pero díma, díma, dímalo Oye, grata mujer Arriba Para grandes hermanos, que están tomando su cervecita Salud amigos, abridor Vete Vete ya, vete Buenas irte con quien quieras Yo quiero que escuchen por favor Este gran éxito Tú me lo sé Escucha Dime cómo hago Para olvidarte Dime cómo hago Para dejar de amarte Baila, baila, baila Mi corazóncito Mi corazóncito Te sigue queriendo Te sigue amando Porque tú te gustas Dejándome solo, dejando mi sol Porque tú te gustas, dejando mi sol Hora de ella la USA Párateja, baila, baila Adiós Podría la familia de Aiza Despometeja, el herbaticón we precise Baila, familia de Aiza ¡Echala va! ¡Emercitos! ¡Dime cómo hago! ¡Ahora! ¡Solamente a la gente más alegre! ¡Ahora! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Cántalo, sí! ¡Cántalo, sí! ¡Cántalo, sí! ¡Cántalo, sí! ¡Cántalo! Mi moto plantará Mi corazón ¡Oh, la, la, la y yo! ¡Claro! ¡A la estar conmigo! ¡A la vencida! En noches te suena En realidad te busco ¡Eso! ¿Dónde estás? ¡A la amada! ¡A la amada! Siempre te amaré, siempre te amaré Mi luna, mi ensalada Esa es tu, te sueño, te busco ¿Dónde estás, amor? ¡Sí! Mi luna, mi ensalada Esa es tu, te sueño, te busco ¿Dónde estás, amor, amor? Te quiero, te quiero, te quiero como amar Te amo, te amo, te amo, te amo Te quiero, te quiero, te amo ¡Chiquita! Son los fralinos del Perú Son los fralinos del Perú Y es el canto de octubre primero Roosevelt de los Andes ¡Tú la herida, tú la herida! Ese pasito, y otro pasito, y ese pasito Bailando, gozando, eso Bailando, gozando, eso Bailando, gozando, eso Baila, chiquita, báilalo así Rosa, chiquita, gozalo así Baila, chiquita, báilalo así Toma, 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 toma tu chernita Toma, 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 toma tu cerveza Toma, toma, toma tu chernita ¡Vámonos, famitos! Cintura, cadera Cintura, cadera Feliz aniversario Hermanitas Fabiña Que viva la alegría, que viva la fiesta Feliz tercer aniversario Y asociación con tenis Con casa ¡Saltando un barrio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando un barrio! ¡Sí! ¡Sí! ¡Saltando un barrio! ¡Eh! ¡Eh! ¡Saltando un barrio! ¡Saltando un barrio! ¡Saltando una barrio! ¡Saltando un barrio! ¡Salta, chiquita, solta! ¡Salta! ¡Saltando! ¡Salta, chiquita, solta! ¡Ayuda, que! Es el pacito del ruso de los andes ¡Ah, ese pacito! ¡El pacito original! ¡Pero quiero que su barrio, pues! ¡Sí, sí! ¡Guelinos del Perú!